El Evangelio del Día de hoy el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Lucas capítulo 24 versículos 46 al 53 donde el Señor le da las últimas instrucciones a sus discípulos, a sus apóstoles antes de elevarse en cuerpo y alma al Padre porque ya había culminado su misión aquí en la tierra. Entonces consideremos esto. Primero, el Señor se eleva con su poder y autoridad divina. La Santísima Virgen María fue asunta al cielo. Los ángeles la llevaron al cielo. ¿Y cómo fue Jesús? Fue con su cuerpo. La importancia del cuerpo, del respeto y del cuidado del templo, del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Qué importante es una buena alimentación, ejercicios, chequeos médicos. Como cristianos también hay que considerar esta parte natural que nosotros tenemos el cuerpo para servir al Señor y comunicarnos como hermanos. El cuerpo de la iglesia, todos los cristianos, el cuerpo místico. Entonces, qué importante es también considerar la necesidad de ascender a la vida de la gracia, a la vida de la fe. Con la oración, con los sacramentos, la palabra, las obras de misericordia. ¿Cómo ascendemos en el camino pensando, imaginándonos como así lo vivió y lo soñó San Juan de la Cruz, su vida al Monte Carmelo? La ascensión a la realidad divina, a la realidad trascendente de los futuros, de los dones, de la casa del Padre, se da por tres vías seguras que son la fe, la esperanza y la caridad. Esas tres virtudes teologales nos hacen, hermanos, subir a la vivencia auténtica, segura de la fe cristiana. Y nosotros tenemos que, para primero subir, ascender, tener los pies bien en la tierra, caminar en la tierra, ubicarnos en la realidad cotidiana. Y más todavía, fíjense, dejar huellas como hicieron los santos. Dejaron una huella. A eso estamos invitados. Y con la intercesión de la Santísima Virgen María, los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.